Música Cuando estamos hablando del tema sobre la toma de decisiones, tenemos que sin duda alguna la decisión más importante en la edad de la adolescencia, de nuestros hijos y de la niñez también ¿Cómo decido quiénes son mis amigos? ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a elegir el tipo o la clase de amigos que nuestros hijos se merecen? Ese es el secreto de cómo dialogar con nuestros hijos de la manera que le digamos cómo o qué clase de amigos nos merecemos tener, porque solemos escoger cualquiera que se nos aparezca en el camino. Hay amigos que nos conducen por el buen camino, hay otros que los conducen por el camino errado y entonces es allí donde les dice una decisión muy importante para nuestros hijos y que debemos inculcarles a ellos, es cuando nosotros les inculcamos cómo hacer una elección y una decisión de qué clase de amigos me merezco tener. Y entonces es allí donde nosotros entramos a reforzar, a mirar qué clase de amigos o con qué amigos frecuenta mis hijos o mi hija o mi hijo y debo estar atento a la clase de amigos que frecuentan mis hijos. Esa es una tarea nuestra. ¿Y cuál es la tarea? No es decirle, ese amigo no te conviene por esto, por esto, bueno, esa es una parte de la tarea. Pero la otra parte de la tarea es decirle, revísate si realmente esos amigos que tenemos, esos amigos que tú tienes a tu alrededor y que te acompaña, con la cual compartes muchas cosas, merece tu amistad. Y los ponemos a plantear la pregunta y siempre hay que decirle a nuestros hijos una decisión importante. Los amigos no se los eligen los papás, los amigos los eligen nuestros hijos por su propia decisión. Es una decisión libre, es una decisión que debe ser muy concertada, una decisión que debe ser muy analizada y eso también depende de nosotros. Debemos aprender a manejar y administrar bien los ingresos que tengamos. Esa es otra decisión, de cómo alimentarnos, de cómo llevar una muy buena alimentación, una dieta, hacer ejercicio, tener una vida sana. Es una decisión que hay que enseñar también a tomar a nuestros hijos. Que aprendamos a través del ejemplo que yo tiene a través de nosotros como padres, nuestros hijos aprendan a tomar decisión de los alimentos que debemos tomar para una sana, para una vida sana, un cuerpo sano, una mente sana. Esa es una decisión importante. También tomar una decisión, como le decíamos anteriormente, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que quiero? Esa es una decisión importante. Si nosotros desde muy pequeños, como padres de familia, nos vemos en la obligación de indicarle, inclinarle un gusto hacia algo porque vemos en él alguna competencia, alguna habilidad práctica para su vida, pues encaucemoslo a través de eso. Pero no tomamos la decisión nosotros como padres. La decisión, sin duda alguna, la toman nuestros hijos, pero orientados bajo la protección y bajo la ayuda, el acompañamiento, el seguimiento de nosotros como padres. No podemos, cuando nuestros hijos van a decidir a tomar una decisión frente a su querer, su proyecto de vida, tiene que tener como base las orientaciones de sus padres. Difícilmente ellos, si lo va a preguntar a otra persona, independientemente de su familia, un amigo de su misma edad, pues sin duda alguna pienso, y debemos de ser muy claros, que la decisión no puede ser la más apropiada. También la decisión de los hombres cuando surgen la posibilidad de tomar una sustancia psicoactiva. Llámese licor, sustancias que lo lleven a un cierto nivel de éxtasis en el mundo de las drogas. Es una decisión libre, voluntaria, donde absolutamente nadie le va a decir qué es lo que debe hacer. Él debe tener la fortaleza y debe tener la certeza y la formación, los valores y principios que desde casa fueron inculcados con tal que en el momento en que se vea frente a esa decisión de tomarlas, tomar las drogas o no tomarlas, o tomar licor o no tomarlo, fumar un cigarrillo o no hacerlo, o tener sexo o no hacerlo, es una decisión libre, pero también debe ser una decisión consciente, responsable, dirigida, orientada hacia cómo lo hacen los padres de familia. La vida sexual es una decisión importante. Es importante inculcarle a nuestros hijos que su vida, su constante saber sobre su vida sexual, sus sobre decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, de cuándo que se quiere ser padres o cuándo se quiere ser madres, es una decisión que se tiene que tomar sobre unos principios básicos y unos valores como la responsabilidad y hasta dónde estamos claramente preparados y están nuestros hijos preparados para asumir una responsabilidad de ese nivel. Tenemos que tener muy claro que eso debemos inculcar en nuestros hijos, la seguridad de una toma de una decisión asertiva. si decide libremente tener una relación sexual porque lo deseó, sin duda alguna hay que explicarle a nuestros hijos ese proceso, que un contacto de vida sexual activa puede tener unas consecuencias, una decisión como ser padres o una decisión de ser mamá, una decisión de ser contagiada o no por una enfermedad de contagio sexual o porque debe ser en cierta manera una sustancia psicoactiva que lo va a volver dependiente, fármaco dependiente de una situación que después va a ser crítica, no solamente para nuestros hijos, sino para su entorno social, para su entorno familiar. Esas decisiones son muy importantes en la vida, como aquella decisión cuando nuestros hijos determinen llevar una carrera profesional, una carrera profesional, tener claro qué es lo que quiero, en qué me quiero formar, cuáles son mis fortalezas para elegir una carrera, esa motivación tiene que venir desde la familia. Siempre esa motivación constante hacia el estudio, a que hagan una carrera profesional, a que sea una persona honesta en su estudio, responsable con sus deberes escolares. Esas son decisiones que deben aprender desde el entorno familiar. ¿Qué otras decisiones? Las decisiones de tipo religioso, o culto, o político que tengan nuestros hijos. Son decisiones que nosotros, poco a poco, a través de la formación que vamos dando a nuestros hijos, vamos inculcando esos valores y esos principios espirituales hasta dónde nosotros hemos podido formar y que en algún momento, cuando se vean frente a situaciones de la vida, tomen posiciones de defender esos valores y esos principios de los cuales ellos han sido formados desde el seno de la familia. Ahí es donde tenemos que ir. Si nosotros como padres hemos inculcado esos valores, esos principios religiosos, morales, éticos, cuando ellos vayan a tomar una decisión sobre el tema, puedan tener claro por qué la toman y con qué razón lo hacen. Basados, sin esperar a cambio, todo aquello que ha venido de la formación desde el seno de la familia. En los horarios relacionados con la puntualidad, en las salidas nocturnas, la salida con los amigos, son decisiones que nosotros deben ir, dependiendo la edad, ir concertando con ellos. Somos nosotros quienes colocamos los horarios. Somos nosotros como padres los que vamos a poner las reglas de juego en esto, de las salidas, de las discotecas, de las salidas a comer un helado, a salir con los amigos. Son decisiones que las tomamos en conjunto con ellos cuando ya tienen la edad, y la madurez, la responsabilidad que han adquirido durante su proceso de formación. Poco a poco, ese proceso de decisiones, frente a cuánto tiempo debo responder frente a una salida, si mi mamá dice que la hora de mi llegada después de una salida con unos amigos, con una fiesta, debe ser tal hora, esa hora se debe de cumplir y hacerse cumplir, porque son decisiones que se han tomado en conjunto, acordados entre padres y hijos. Y hay decisiones que sin duda alguna no se tienen por qué tomar con nuestros hijos. Son decisiones que son de mera responsabilidad, única responsabilidad de los padres de familia. Eso no podemos descartar, que esas son decisiones. Entonces, con todo esto que hemos compartido en esta semana, de cuáles son las decisiones que deben de tomar nuestros hijos, cuáles son las decisiones más importantes en las cuales nosotros podemos tomar partida y podemos tomar apoyo con nuestros hijos, estas que hemos hablado durante esa semana. Y no olvidemos que nosotros enseñamos más con el ejemplo que con la palabra. El ejemplo es más valioso que todas las cosas que nuestros hijos podamos a través de cantaletas, de regaños, de constantes sermones, no son para nada útiles en la formación. Es importante llegar a ellos con mucho amor, con exigencia, con mano fuerte, pero con mucho amor hacia ellos para poder dialogar, para poder aprender y enseñar a tomar decisiones. Y que no más tarde, las decisiones equivocadas que tomaron nuestros hijos sean producto de la inoperancia, de la falta de acompañamiento, de unos papás que oportunamente pudieron tomar partida en el asunto y no lo hicieron a tiempo. Y no lo hicieron a tiempo.